El Domingo de la Ascensión del Señor Celebramos ya el Domingo de la Ascensión del Señor. El mensaje de los discípulos en la misión que Jesús les ordena tiene una acción transformadora, y eso lo vemos en este texto, que el epílogo final expone de manera precisa los elementos principales de la misión, el envío, el juicio y las señales. Es un envío que tiene una dimensión universal, ya que los discípulos son enviados a anunciar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. El juicio nos señala que la salvación va íntimamente unida a la fe y al bautismo, de tal manera que el que no crea solo se condena. Pero además se enumeran algunas de las señales que realizarán los discípulos misioneros del Señor. Se describe por tanto la aparición y el mandato misionero, pero también la Ascensión del Señor, no como un alejamiento o simple despedida, sino como una buena nueva presencia del Señor. El Evangelio nos anuncia que la nueva realidad de vida de Jesús, iniciada en su resurrección, le lleva a una forma de presencia junto al Padre distinta de la que hasta ahora entonces los discípulos conocían. La novedad de resucitado implica una novedad de presencia de Jesús junto a los suyos y junto al Padre. Esta nueva presencia junto al Padre es garantía de una presencia nueva junto a los suyos. Para que no haya distancia y todos le puedan sentir presente, estén donde estén, tiene que inaugurar otra forma de estar. Está a la derecha del Padre, sin duda, esto nos da la garantía de lo que nos ha asegurado. Yo estaré con ustedes siempre. Pero además, San Marcos nos quiere indicar que el momento de ascender es el momento de salir a predicar el Evangelio por todas partes. Nada ha concluido para que los apóstoles se tomen unas vacaciones, ¿no? Todo comienza de otra manera. Lo que antes era misión de Jesús es ahora la misión de los discípulos. Cuando Jesús parte de la tierra, los discípulos parten para todos los rincones de la tierra. Es la hora de partir a la misión. Es la hora de evangelizar. Cristo vivo camina con nosotros. No estamos solos. El Papa Francisco comenta acerca de este mandato misionero de Jesús como una orden contundente para todos los bautizados, sin dejar que nadie se excluya bajo ningún pretexto. Por eso nos dice, hoy en este ir de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Hasta aquí las palabras del Papa. Una oración. Señor, danos palabras claras y sencillas para anunciar tu amor. Danos capacidad de contagiar nuestro entusiasmo. Danos lenguaje vivo que no mate tu mensaje. Danos creatividad para anunciarte en estos tiempos. Quítanos los miedos a compartir nuestra conversión. Libéranos del pudor de contar lo que has hecho en nosotros. Limpia nuestro mensaje de apariencias y prepotencias. Destruye nuestras seguridades y superioridades. Que miremos como hermanos a todos los que pongas en el camino de la misión. Que los pastores nunca claudiquemos a los caminos de la misión. Vuelvenos osados y audaces para transmitir el Evangelio. Y que no olvidemos que esta obra es tuya. Que tu espíritu es la fuerza que nos dinamiza. Y poder construir una sociedad nueva de paz y de justicia. Que Dios los bendiga.